El señor presidente Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República Dominicana. Mi saludo también al doctor Alfredo Pacheco, honorable presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi saludo a su excelencia reverendísima monseñor Caleb Bader, anuncio apostólico de su santidad. Mi saludo a la secretaria, directivo de Senado, Lía Inocencia Díaz Santana. Mi saludo a Ginette Burgual Socias, a Nelsa Soraya Suárez Arisa, a Agustín Burgos Tejada, a Santiago José Zorrilla, a Olfani Méndez Matos. Mi saludo con inmenso aprecio al embajador de la República Dominicana en Colombia, Julio Cordero Espailat. Un gran embajador. Quiero saludar a todos los honorables legisladores y legisladoras de la República Dominicana. A los vicepresidentes del Senado y la Cámara de Diputados. A los expresidentes de la Cámara y el Senado. A los voceros de la Cámara y el Senado. Saludar también a toda nuestra delegación. Saludar a los invitados especiales. Quiero extenderle también un saludo especial a mi buen amigo de tantos años, el doctor Roberto Saladín, que nos acompaña hoy. Mi saludo con enorme aprecio y admiración a todos los miembros de las fuerzas militares y de policía que nos acompañan. Y mi reconocimiento a que esta presencia hoy sea para reafirmar lazos indisolubles. Querido presidente, señor presidente de la Cámara de Diputados. Como presidente de Colombia es un honor para mí estar presente en esta Casa de la Democracia Dominicana. Este país tiene un lugar especial en mi corazón y en mi conciencia. Pues días antes de asumir la presidencia de Colombia, estuve en estas tierras con mi familia, teniendo un espacio de reflexión profunda y también concibiendo lo que sería una agenda de gobierno a materializar. No tengo duda de que la República Dominicana es hoy más que nunca un bastión, una fortaleza de la democracia en el Caribe y en Latinoamérica. Y no tengo duda de que lo que más nos une con Colombia es justamente esa defensa irrestricta de la democracia como principio para materializar a plenitud la libertad de los ciudadanos. Nos encontramos en un momento especial de nuestra historia. Hace tan solo dos años, nuestras naciones se encontraban frente a la incertidumbre, frente a la volatilidad, frente a la complejidad y también frente a la ambigüedad que trae enfrentar un enemigo invisible como el COVID-19. Recordamos aquellos momentos donde se exacerbaban las capacidades de respuesta del sistema sanitario en el mundo, donde teníamos que luchar ferozmente por conseguir hisopos, reactivos, ventiladores y donde no teníamos la posibilidad inmediata de las vacunas. Recordamos también cómo nuestro distanciamiento social afectaba el comercio, afectaba la cultura y dificultaba aún más todo lo que históricamente hemos reconocido como el baluarte del turismo. Nunca antes habíamos enfrentado tanta dificultad, tanta devastación, pero hoy, dos años después, vemos lo que hemos sido capaces de construir en democracia, sin perderla, sino fortaleciéndola. Hoy más que nunca nos podemos dar cuenta lo que hemos sido capaces de alcanzar en la articulación de los distintos poderes, más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Y me honra que en esta visita vemos a una república dominicana con una economía creciente, vigorosa, que avanza en la vacunación masiva, al igual que lo ha hecho Colombia. Hoy está más fortalecida que nunca esa institucionalidad. Nuestra presencia hoy es para reafirmar que los lazos entre Dominicana y Colombia han llegado a su punto más alto y no tiene límites. Seguiremos haciéndola más fuerte, identificando prioridades y teniendo presente que la seguridad entre hermanos es la seguridad de los dos. Hace un año, en un momento de dificultad, en un avatar impredecible también, recibí el llamado del presidente Abinader, donde me invitaba a ayudar a construir una solución para garantizar el abastecimiento de carbón para la República Dominicana. Mi reacción fue inmediata y le dije, presidente, lo que haya que hacer por la seguridad energética de la República Dominicana lo haremos. Y se hizo y ratifico que seguirá siempre presente. En virtud de esa capacidad de responder a nuestras propias necesidades, también hemos dado pasos estructurales. Colombia está dispuesta a trabajar con la Dominicana para seguir defendiendo esa soberanía energética, tanto en el plano de los combustibles convencionales, como también en el plano de las energías renovables no convencionales. Colombia hoy ha firmado un instrumento para esos propósitos y también para seguir abriendo, a través de la inversión, un camino de coprotección de nuestros intereses, nuestras seguridades y el bienestar de los ciudadanos. Hoy también esta relación se ve fortalecida cuando se ha firmado un acuerdo entre nuestros cuerpos policiales, porque en democracia tenemos que reconocer siempre el esfuerzo de quienes portan el uniforme en defensa del interés ciudadano. Los policías de Colombia han dado sus vidas por proteger a nuestra ciudadanía. Han desarrollado un esquema de protección de cuadrantes. Tenemos un estatuto disciplinario vigorizado. Y tenemos también un nuevo sistema de ascensos en la carrera, nuevos uniformes con mayor visibilidad, trazabilidad y un mecanismo también de tramitar de manera urgente cualquier denuncia sobre cualquier abuso en la prestación de un servicio. Pero ante todo, hemos ido llevando a nuestra policía a que la protección y formación en materia de derechos humanos se consolide en su profesionalismo. Ese espíritu también lo han manifestado los cuerpos de policía de la República Dominicana. Y queridos legisladores, hoy se ha firmado ese convenio histórico y pensando en el futuro donde queremos que nuestras policías sigan luchando con fortaleza, sin dubitación, contra cualquier forma de crimen organizado. Porque derrotar los carteles de la droga en nuestros países es proteger la dignidad de nuestros ciudadanos. Hoy hemos dado pasos en la colaboración y cooperación deportiva y también en materia de seguridad alimentaria y desarrollo agrario. La Dominicana tiene ese espíritu de ser despensa permanente, de tener una tierra fértil, de tener la capacidad de producir todos los aspectos de la productividad bovina para llegar a nuevos mercados. Pero también sabemos que la complementariedad de acciones es un deber. Hoy la soberanía alimenticia es un deber moral en sí mismo dentro de la democracia. Pero qué bueno cuando se fortalece abriendo espacios de comercio. Colombia tiene una relación comercial vigorosa con la República Dominicana. Y es cierto, es una balanza que hoy le es ostensiblemente favorable a Colombia. Pero la concepción que yo tengo del libre comercio no es de ventajas ostensibles, sino donde haya un principio de gana-gana, donde podamos entender que cuando se abre un mercado y el mercado nos permite triunfar, tenemos que también ser recíproco con nuestros aliados y con quienes son nuestros cooperantes. Hoy, apreciados legisladores, quiero expresarles que como presidente de Colombia tenemos toda la disposición y la capacidad de aceleración para que sean más productos dominicanos los que encuentren oportunidad en el mercado colombiano y le permitan a los pequeños, medianos y grandes empresas de este país ver en el mercado colombiano una oportunidad real de crecimiento. Esos aspectos también se nutren hoy de una relación del turismo que es exponencial y beneficiosa. Nos llena de orgullo que hoy tengamos más de 150 mil colombianos que vienen a visitar esta tierra dominicana. Hemos crecido año tras año y se puede ver, se puede evidenciar, se puede palpar en ese aumento de las rutas de transporte aéreo. Hoy también hemos llegado a una cifra cercana a los más de 40 mil ciudadanos dominicanos que van a Colombia que nos visitan y esos flujos de turismo son también una oportunidad y deben ser también un espacio para crear destinos complementarios. Ustedes son un referente y hemos invitado a la inversión dominicana para que acaricie el territorio colombiano. Tenemos incentivos de largo plazo en el sector turismo que hoy los vemos materializados. Pero también quiero reiterar, como lo vi esta mañana, empresas colombianas que han decidido afincarse en este territorio, generar empleo y apostarle al futuro de este país. Cuando la inversión se adelanta con certeza, con protección jurídica, solamente pueden venir beneficios generales en el tiempo. Me siento orgulloso de estar en un país que defiende la libre empresa. Porque la libre empresa es fundamental en el presente y en el futuro de la democracia. Sin empresas no hay país, pero sin libertades no hay empresas. Y sin democracia difícilmente tenemos un sector privado vibrante. Hoy la democracia en América Latina necesita ser defendida cada vez con más ahínco, con más profundidad y entender que no es un bien regalado. Y el mejor espacio para defender las democracias son estos poderes legislativos. Muchas veces vilipendiados, muchas veces incomprendidos. Pero son los espacios donde los representantes del pueblo que traen a sí mismo la representación partidista, las concepciones sobre distintos temas, a ventilar sus diferencias, pero más importante a construir consensos. Los grandes enemigos de la democracia contemporánea están presentes cuando vemos la manipulación de la realidad. En lo que es a todas luces la posverdad o lo que es la desfiguración de los hechos, que hoy se alimentan con las manipulaciones algorítmicas exponenciales de las redes. Y pareciera que la verdad y la fea ciencia pasan a un segundo nivel. Pero hoy, si queremos tener verdaderas democracias, hay que darle un espacio real, indiscutible y incuestionable a que los hechos son la mejor expresión de las políticas públicas. ¿Alguien dijo alguna vez que en política se pueden tener las propias opiniones, pero no los propios hechos? Y los órganos legislativos están para que desde los consensos se creen esas políticas públicas. Vemos con preocupación en muchos lugares de América Latina que existen las voces que pretenden con tono inquisidor amenazar las libertades económicas cuando señalan a unos sectores como el sector financiero o señalan a los inversionistas institucionales o a los fondos de pensión o a los sectores azucareros o a los sectores de hidrocarburos o a los sectores de palma e inclusive tratan de romper la fraternidad que es eje de productividad entre empleadores y empleados. Vencer esas premisas falsas y esos discursos que pretenden siempre sembrar desde las cenizas intereses electoreros es un debate de todos porque a nadie, legisladores, lo eligen presidente para amenazar las libertades económicas. Las libertades económicas se defienden, se trabajan y deben ser incorporadas al sentimiento real de la defensa de la institucionalidad. A esa amenaza de la posverdad se le tiene que ver como una de las más inminentes amenazas diarias, cotidianas, continuas. Pero también está muy presente en la amenaza a las democracias lo que de alguna manera podemos llamar demagogia o podemos llamar populismo. La demagogia que vende pan para hoy pero en Cuba hambre para mañana. La demagogia que pretende venderle a los ciudadanos soluciones facilistas. La que pretende cuestionar la salud fiscal o la que pretende cuestionar que hay necesaria convivencia entre sectores. Esa demagogia que ha arruinado a tantas naciones puede surgir en cualquier momento y sobre todo busca precipitarse en los momentos de mayor crisis o en los momentos de mayor dificultad económica. la inflación que vive el mundo que por cierto es importada está siendo aprovechada por los populistas y los demagogos para tratar de afectar a las instituciones y muchas veces de amenazar las decisiones de los congresos sobre la línea de la responsabilidad valiéndose también de la posverdad de las redes. La mejor forma de enfrentar esa demagogia es entender que en democracia las cosas cuestan y que hay que buscar equilibrios y que hay que buscar la protección del ciudadano. Dominicana es un ejemplo de la protección social en tiempos de pandemia. Es un ejemplo de un plan de vacunación exitoso y es también la demostración de que se pueden generar programas de transferencia que ayudan a proteger a los más vulnerables y también mantener la demanda agregada. Pero tenemos que derrotar la demagogia con las reformas estructurales que demandan nuestras sociedades en el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario. Y si hay algo que distingue a este país en su democracia como también lo es en Colombia es que no se nos ha regalado nada, que todo se ha alcanzado producto del trabajo y la verdad es que la proyección que tiene hoy la dominicana es gracias a que en estos recintos se han podido generar consensos que derrotan la demagogia y la manipulación. muchas gracias muchas gracias y queridos queridos legisladores la otra amenaza que tenemos ante nosotros es la polarización pareciera que en las democracias modernas la moderación la ecuanimidad y la sensatez ya no son atributos vemos como en el mundo es más importante obtener likes que defender principios e ideas que es más importante tener seguidores a través de las plataformas virtuales antes que ser persuasivos con argumentos pareciera además que es mucho más fácil la confrontación que los consensos esas son las dificultades de una democracia que hoy muchas veces se ve manipulada porque quienes quieren ver en la democracia un espectáculo para que el egocentrismo sea el que brille donde hay algunos que creen que la plataforma de lanzamiento de la política pasa por la destrucción moral del contrario donde se lanzan de atribas y atraques que muchas veces invaden hasta la órbita familiar de quienes ejercen la responsabilidad pública donde impunemente se aprovechan hashtags y señalamientos para tratar de cabalgar en pretensiones de fractura social esas realidades de la polarización que también busca romper equilibrios tiene que ser derrotada y por eso la sensatez la ecuanimidad y la verdad son fundamentales eso nos implica que tengamos que defender unas economías bajo un estricto sentido de que en el centro de las ideas se puede construir y se pueden hacer consensos los extremos para muchos son rentables pero no lo son para la sociedad porque la sociedad no está buscando ubicarse en ningún extremo sino en su progreso en su porvenir en el mejoramiento continuo de sus condiciones de vida ¿cómo derrotar esa polarización? es justamente aquí en estos recintos de la democracia donde si bien hay representantes de partidos y exponentes de las ideologías que están en una sociedad es en la capacidad de encontrarse con propuestas de largo plazo donde se nutre el futuro promisorio del poder legislativo y lo quiero plantear de esta manera ¿por qué nos quieren llevar muchos a que haya disyuntivas basadas en falacias y falsos dilemas? ¿cuántas veces no escuchamos en América Latina hace dos años que había que cerrarlo todo y que tratar de buscar equilibrios era tratar de beneficiar la economía por encima de la salud tratando de sembrar falsos dilemas cuando en realidad sin desarrollo no hay salud y sin salud no hay desarrollo hoy ya hemos logrado superar esos debates por lo menos en torno a lo que es enfrentar una pandemia pero hoy son perfectamente compatibles desarrollar las energías convencionales necesarias y también ser potencias en energías renovables no convencionales hoy es posible liderar en sectores como la minería y al mismo tiempo ser referentes en materia de conservación es posible defender la empresa y el empresariado sin descuidar la fraternidad y la protección que debe tener el trabajador es en esos equilibrios donde está la derrota de esa polarización que quiere sembrar la demagogia por eso es que la República Dominicana ha logrado en medio de diferencias que son naturales encontrarse en las reformas que hoy le merecen tener una de las economías de mayor crecimiento en América Latina señores si protegemos la democracia enfrentando a la polarización con el consenso derrotando a la demagogia y al populismo entendiendo en que más importante que un demagogo es un pedagogo que informa a la sociedad y le muestra el camino muchas veces de sacrificio pero el necesario y donde estemos dispuestos a ceder popularidad por eficacia al servicio de la gente ahí también está esa derrota como lo está al enfrentar esa idea de la posverdad en la fehaciencia de los hechos hoy Colombia también es una evidencia de esos avances honorables congresistas hoy Colombia comparte con gusto que hemos logrado la mayor reducción de la pobreza multidimensional en casi 12 años que hemos logrado recuperar más del 95% de los empleos que nos arrebató esta pandemia que logramos el mayor crecimiento económico de nuestra historia reciente que hemos logrado sacar a más de 1.4 millones de personas de la pobreza monetaria y más de 1.3 millones de la pobreza monetaria absoluta con las políticas que permiten llegar a la capilaridad de la mayor necesidad y hemos demostrado también que la criminalidad se enfrenta y que podemos compartir con nuestros hermanos dominicanos ese sueño de derrotar la criminalidad uno de los más peligrosos narcotraficantes de este país fue capturado en territorio colombiano en una asociación de nuestras fuerzas y nosotros también capturamos al mayor narcotraficante y lo vamos a extraditar y seguimos compartiendo nuestra inteligencia y contrainteligencia porque la seguridad para nosotros es un valor democrático y un bien público entonces la pregunta que debemos hacernos es por un instante asumir lo que de alguna manera pensaría Kenichi Omai pensar globalmente y actuar localmente hoy legisladores las circunstancias del mundo nos obligan a que más allá de las diferencias políticas sepamos que hay principios que no están abiertos a la negociación a las cosas hay que llamarlas por su nombre lo que ocurre en Ucrania es un genocidio lo que ocurre en Venezuela es una dictadura oprobiosa que ha llevado a la mayor crisis migratoria de nuestra historia reciente y que llamar las cosas por su nombre no es romper los principios de la diplomacia lo que pasa es que una diplomacia sin principios es mera melocería es además superflua y que defender los espíritus democráticos es un deber y ubicarse en el lado correcto de la historia asumir que hoy también hay fenómenos que nos golpean como el fenómeno de la inflación es necesario pero también es necesario plantear ante las autoridades económicas reconociendo su independencia que al igual que es de importante luchar contra la inflación es de importante asegurar el crecimiento porque tomar medidas que afecten el crecimiento tratando de enfrentar una inflación importada lo que puede terminar generando es más inflación pero al mismo tiempo más deterioro social y esos equilibrios solamente se pueden zanjar desde el trabajo compartido entre poderes hoy necesitamos pensar en soluciones multilateralistas en América Latina hoy necesitamos que los congresos y el poder ejecutivo se vuelquen a la capitalización de instrumentos como el Banco Interamericano de Desarrollo como la CAF como el BESI y también como los fondos de asistencia que tengamos la posibilidad de plantear que ante la crisis climática que existe no podemos tener en este momento conflictos de dinero entre carteras y que por lo tanto para países que emiten muy poco en términos de gases efecto invernadero si son amenazados por los efectos del cambio climático hoy países como la Dominicana y como Colombia tenemos que llevar nuestra voz al Fondo Monetario Internacional y abogar porque los países del Caribe puedan tener herramientas donde pueda haber canjes de deuda entre medidas contra la acción climática y también la condonación o tener unos pagos diferidos en el tiempo de manera que tomemos las decisiones necesarias para enfrentar la crisis climática que nos golpea hoy es necesario en adición a esas medidas que nosotros miremos el fenómeno de la migración en su real dimensión hoy tenemos 1.8 millones de hermanos venezolanos que han llegado a nuestro país con frío en los huesos desprovistos de atención en salud que lo único que esperan es una oportunidad y mientras en el mundo muchos han mirado los fenómenos migratorios con los ojos de la xenofobia o la indiferencia en Colombia hemos logrado brindarles a ellos una protección por 10 años para que puedan tener oportunidades salir adelante y solventarse es a todas luces quizás una decisión de fraternidad y paz que es elocuente frente al espíritu de nuestra constitución que nació con Venezuela el 6 de octubre de 1821 y hoy hemos firmado un convenio para compartir muchas de nuestras experiencias con la república dominicana pero tenemos que alertarle a los países más desarrollados y a los que más han contribuido a la crisis climática que también se avecina si no tomamos acción unos flujos migratorios por crisis climática que serán a todas luces más dolorosos y más estremecedores yo los invito legisladores a que estas consideraciones las tengamos presentes y a que podamos sembrar cada vez más esa semilla de una latinoamérica que se resiste a esos modelos de autócratas y de dictadorzuelos que lo que quieren es pasar por encima de las libertades entrando por la vía de la democracia mutando hacia las dictocracias y después hacia las más horrendas dictaduras mi mensaje para todos ustedes es que hoy con orgullo visito este gran país he tenido la oportunidad de reunirme con mi buen amigo el presidente Abinader a quien aprecio a quien respeto a quien admiro y con quien hemos compartido muchísimos momentos de dificultad y de alegría pasamos por los momentos más azarosos de la pandemia y hoy vemos además la reactivación la vacunación el retorno del turismo y que tengamos esta presencialidad institucional sin tapabocas solamente demuestra que hemos hecho conjuntamente las cosas bien todos de la mano queridos legisladores para mi fue un honor hoy haber estado en el panteón nacional y haber recordado esa figura de Juan Pablo Duarte la de ese precursor y padre de esta patria que se destacó en el ejercicio del poder por su humildad por su vocación de servicio y como lo hablábamos con el honorable presidente del congreso doctor estrella veíamos que en tiempos donde no se hablaba de rendición de cuentas Juan Pablo Duarte le rendía cuentas a la ciudadanía con la humildad de quien en democracia siempre está dispuesto a reconocer la supremacía del pueblo hoy como presidente de Colombia ratifico nuestra amistad nuestra alianza nuestro respaldo y todo lo que Colombia pueda hacer por la dominicana lo hará bajo los principios indisolubles de amistad muchísimas gracias honorables legisladores gracias